¡Tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia! ¡Enteraba, Capitán Comandante! ¿Cuál crees que sea el problema, Jimbo? No lo sé, Jet, pero ¿oí un ruido raro ahí? ¡También lo oigo! El ruido viene de por ahí, pero no puedo ver qué lo hace. Hay que resolver este problema o no va a desaparecer. Prueba con la lupa magnificadora. Tal vez lo que hace ruido es muy pequeño para verlo. Gracias, Jet. ¡Ahí está la respuesta! ¡Hora de que tú dejes el portaaviones! ¡Problema resuelto! Jet y Jimbo a sala de control. ¡Llamada entrante! ¡Ese no es problema para mí! ¡Ni para mí! ¡Muy bien, Jimbo! ¡Vamos a la obra! ¡Sky! ¡Dale la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Países Bajos, la Tierra de los Molinos. Hay muchos molinos de viento que funcionan en Países Bajos todavía. ¡Me alegra tener esa airosa información! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Mi nombre es Nina! ¡Mucho gusto, Nina! ¡Ah! ¡Quiero ordenar una entrega especial! ¡Un hermoso vestido! ¡Le llamo vestido de ensueño! ¡Pero tiene que ser muy pequeñito! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Nos vemos, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en Jefe Storm se le prende el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Pum! ¡Un vestido de minuto hecho! ¿Nina quiere que sea hermoso también? ¡Lo tiene! ¡Un vestido de ensueño! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Bucky también ya está listo! Si hay algún problema con el mini vestido, puede hacerse muy pequeño para ayudar. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Vamos volando a países bajos! ¡Guau! ¡Mira esos molinos de viento! ¡Y ahí está la casa de Nina! ¡Vamos! ¡Buen día, mi amigo volador! ¡Espero que llegue otro amigo que vuela muy pronto! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y él es Bucky, mi compañero de viaje! ¡Hola! ¡Ella es mi mamá! ¡Y este es mi amigo al lado! ¡Twi-twi-twi-t! ¡Hola, mamá de Nina! ¡Y amigo al lado! ¡Hola! ¡Twi-twi-t! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Danke! Así es como se dice gracias en holandés. ¡No hay de qué! Es un hermoso vestido, Nina, pero no creo que sea de tu talla. De hecho, es para mi muñeca. Se llama Annie. ¡Annie! Y aquí es donde vive. ¡Guau! ¡Qué bonita tu casa de muñecas! ¡Y me encanta su vestido! Gracias. Solo espero que este no desaparezca. ¿A qué te refieres, Nina? Han desaparecido cosas de mi casa de muñecas últimamente. Un muy lindo set de T, un collar y un vestido igual a ese. ¡Eso debe terminar! Para resolver este misterio, debemos atrapar al ladrón. Tenemos que escondernos. ¡Nos escondemos y esperamos! ¡Hay que hacerlo! ¡Algo entró a la casa de muñecas! ¡Es un topo! ¡Y trae puesto el nuevo vestido! ¡Detengo! ¡No, ya no! ¡Es un ruedor rápido! ¡Achicando! ¡Alto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya perdí otro vestido! ¡No! ¡Si nos ponemos esto y nos achicamos! ¡Podemos ir tras él al estilo topo! ¿Achicarnos? ¡Eso suena divertido! ¡Achica acción! ¡Soy Minnie! ¡Y puedo volar! ¡Eso es fantástico! ¡Y esto también! ¡Para saltar y buscar es hora de supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen supercarga! ¡Activada! ¡Para saltar y buscarups! ¡Não, debá con todo! ¡Debe, tuve, tuve! ¡Achica acción, probas sonola! ¡Áchica acción, probas sonola! ¡íbete a la 그거 de supercarga! ¡Súper cargada! ¡Sí! ¡Nina, ahora hagamos como topo y corramos al hoyo! No hay topo a la vista. Solo porque no se vea, no significa que no se escuche. Esta es mi super cargada insecto antena. Debe de registrar los golpecitos de los pies del topo a la distancia. ¡Golpecitos! ¡A buscarlos! ¡Danos el vestido de Nina! ¡Súper velocidad! ¿Te encuentras bien? ¡El topo bajó por ese tubo! ¡Vamos! ¡Allá va el topo! ¡Eso no será problema! ¡Súper velocidad! ¡Perso, Jet! ¡Detengo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡Digo, lindo perrito! ¡Oh! 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 ¡La baba de ese perro apagó mis propulsores! ¡No puedo volar! ¡Tranquilo, Jet! ¡Es hora de que esta niña estire sus alas! ¡Velocidina! ¡Oigan! ¡Jen y Nina! ¡Petamos al perrito! ¡Buggy, ¡propulsa! ¡No logramos perdernos! ¡A mi corazón! ¡Viniste a ayudarnos! ¡Danke, amigo alado! ¡La última vez que vi al topo, se dirigía a ese tronco! ¡Gracias por traerme, Danke! ¡Oh! ¡La mamá topo debió traer las cosas de mi casa para que la bebé topo jugara! Puede ser tierno, pero esas cosas te pertenecen, Nina, y debemos recuperarlas. ¡Yo hablo topo, así que yo le explico, ¿de acuerdo? Le dije que no es bueno robar. Dice que de verdad lo siente. ¿Puedes invitar a mamá topo y a su bebé a mi casa? ¡Eso es algo muy lindo de tu parte, Nina! ¿No es más agradable que solo estar corriendo alrededor de mi casa? ¡Gracias por toda su ayuda, Super Wings! ¡Y gracias por lo que tú hiciste! ¡Para ser tan pequeño, fuiste de gran ayuda! ¡Twin, twit, 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 twit! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Adiós! ¡Danke! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Hola, Sky! ¡Estoy listo para volar! ¿Cuál es mi ruta? ¡Jet! Hoy te enviaré a Chengdu, China. Es una ciudad con muchos edificios y zonas viejas. Y lugares modernos, como el Centro Global del Nuevo Siglo. ¡Es un edificio súper enorme! Y Chengdu tiene un centro de investigación para pandas gigantes. ¡Vaya! ¡Me encantaría ver pandas en persona! ¡Lo harás! Un niño llamado Wen ordenó un paquete. Su padre trabaja ahí. ¡Estoy listo para ir! Solo una cosa más. Las personas en Chengdu hablan mandarín. Hao significa bien. Heng Hao significa muy bien. ¡Heng Hao! ¡Ya es hora de visitarlos! ¡Jet! ¡Prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Me voy a China! ¡Guau! ¡Es Chengdu! ¡Ese debe ser el Centro Global del Nuevo Siglo! ¡No existe forma de no verlo! ¡Hola, Pa! ¡Hola, Gwen! ¡Ya quiero ver a los pandas! ¡Sobre todo a los cachorros Lin y Min! ¡Hola, panda amigos! ¡Casi es hora de comer! ¡En unos minutos! ¡¿Puedo alimentarlos? ¡Lo siento, Gwen! ¡Necesitas un traje de panda para eso! ¡Como el mío! ¡Si quieres, puedes ayudar a recolectar bambú! ¡Aaah! 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 ¡Con la cabeza puesta, eres igual a ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es la idea! Bueno, creo que sigo solo desde aquí. ¡Está bien! ¡Traigo un paquete! ¡Yay! ¡Yay! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Soy Gwen! ¡Él es mi papá! ¡Un paquete para ti! ¡Gracias, Jet! ¡Mi propio traje de panda! ¡Luz es genial! ¡Pero ¿por qué te vistes como un panda? ¡Nos vestimos así para poder acercarnos a los pandas y que crean que somos pandas también! ¡Ya es hora del desayuno de bambú! ¡Mamá panda! ¡Traje algo de bambú para ti! ¡Aquí tienes, Lin! ¡Oigan! ¡Dónde está Min! ¡Papá! ¡Lin está aquí! ¡Pero Min se esfumó! ¡Jet! ¡Min el panda bebé desapareció! ¡Hay que buscarla! ¡Yo voy a buscarla desde el aire! ¡Ah! 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 Wings, mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué pasa ahora, Jet? Sucede que un panda bebé escapó de la ciudad de Chengdu. Veamos, ¿quién puede ayudar a encontrar a un cachorro tan listo? ¡Pol! Enviaré a Pol. Es el mejor encontrando personas perdidas y pandas perdidos. Gran Albert nos dará la mano. Él conoce los caminos de todos los países del mundo. Min debe estar por aquí en algún lado. Jet, ¿dónde están tus amigos aviones? ¡Ahí está Pol! ¡Las cosas van mejorando! ¡Pol! ¡Transformación! Cuando algo sale mal, ¡yo lo puedo solucionar! ¿Y Gran Albert está contigo? Está en camino, pero no hay tiempo que perder. ¿Estos pandas son parte del equipo? ¡No, no! ¡Ellos son Gwen y su padre! ¡Solo están vestidos como pandas! ¡Empecemos a buscar! ¡Grieta gigante en la acera! ¡Pasto gigante! ¡Piedra gigante! ¡Panda pequeño! ¡Porque está justo allá! ¡Digo, ¡vamos! ¡Oye, Min! ¡Espera! ¡Guau! ¡Ahora, ¿dónde se metió? ¡Ah! ¡Ah! Yo buscaré huellas Van hacia allá Y llegan al restaurante ¡Valos! ¡Perdonen la interrupción! ¡Hay un fugitivo peludo perdido! ¡Perdido! ¡Perdonen la interrupción! ¡Perdonen la interrupción! ¡Yo guiaré el camino! ¡Síganme los buenos! Creo que mejor usamos la puerta ¡Ahí va Min! ¡Corre hacia el campo de bambú! ¡Alto! ¡Andando! ¡Oh! 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 Gran Albert ¿Sabes adónde fue Min? ¡Está allá arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo la vamos a bajar? El primer paso para atrapar un panda es parecerse a un panda ¡Mi maleta del tiempo pasado! ¿Un pato de hule? No ¿Una papa dulce? No Debe haber un traje de panda aquí en algún lado ¡Toma el mío! ¡Te agradezco mucho! Y ahora, escuchen atentos ¡Regresemos en las neblinas del tiempo! Estudié artes marciales ancestrales con los grandes maestros Después de estudiar muchas tradiciones ¡Creé la mía! ¡Hao! ¡Es el bambú fuu! ¡Hijo! Debo convertirme en uno con el bambú ¡Siento la esencia de la bambucidad! ¡Ah! Muy bien, mi joven panda ¡Ah! 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 ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Adiós! 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 ¿Qué haces detrás de ese arbusto, Paul? Trabajando encubierto. ¿Quieres decir escondido? Sí. Intento averiguar quién está dejando cosas a la mitad de la calle. No fui yo. Entonces, descongélate. Y escóndete por aquí. Alguien viene. ¡Tengo que correr! ¡Muchas entregas que hacer! ¡Quieto! ¡Se te cayó algo! ¡Ay, no! ¡Se abrieron mis maletas! Bueno, Roy, a partir de ahora, da esas vueltas despacio. Te ayudaré con esto. ¡Cuarto de control a Jet! ¡Paquete esperando! ¡Llegó el momento de que yo cargue y despegue! ¡Hola, Jimbo! ¡Estoy listo para la acción! Dirk ordenó un paquete. Él vive en Sudáfrica. Es un país que se localiza en la punta sur de África. Tiene hermosas playas y riscos en el océano. Y ciudades como Johannesburgo, con su famosa torre Hillbrook y mucha vida salvaje. Hay elefantes y jirafas y leones. ¡Me encantaría poder ver algo de eso! ¡Entonces ve a tu posición, Jet! ¡Estoy listo para volar al sur! ¡Ah! Y allá hablan muchos idiomas, como Zulu e inglés. Algunas personas dicen Howsit en vez de Hola. ¡Howsit! ¡Entiendo! ¡Oh, sí! Sistemas listos en ya, 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 ya y ya. ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡En camino a Sudáfrica! ¡Dirk, Fusos no está! ¿Fusos, tu oveja de peluche? ¿Sabes? Tampoco encuentro unas cosas. ¿Quién será el que se lleva nuestros juguetes? Tranquilos, yo investigaré. Pedí algo que nos ayudará a descubrir quién lo hizo. ¡Ahí está Johannesburgo! ¡Y también la Torre Hilbrau! ¡Ahí está la cabaña de safari donde vive Dirk! ¡Jet, transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Howsit, Jet! ¡Te presento a mi amigo Mbali! ¡Y esta es mi hermanita Lina! ¡Gracias! ¡¿Por qué no pasas? ¡Mi libro de animales! ¡Nos ayudará a encontrar los juguetes! ¿Ven las huellas de los animales? ¡Estas son sus pisadas! ¡Hay tres tipos diferentes! ¡Las buscaremos y así sabremos qué animales las hicieron! ¡Y así seremos rastradores de juguetes! ¡Veamos quién hizo estas huellas! ¡Un elefante! ¡¿Qué me dices de estas?! ¡Las hizo una jirafa! ¡Y las que están por aquí son de un león! ¡Así que estamos buscando un elefante, una jirafa y a un león! ¡Papá! ¡Voy con mis amigos a rastrear nuestros juguetes! ¡Está bien! ¡Pero vayan con Duncan! ¡Es un gran guía! ¡Y los llevará! ¡Encontrar animales es lo que mejor hago! ¡Ahí está el elefante! ¡Hola! ¿Has visto nuestros juguetes? ¡Conozco a ese elefante! ¡Él no tiene tus juguetes! ¡Prefiere jugar con algo de su tamaño! ¡Ahora busquemos a la jirafa! ¡La veo! ¡Hola allá arriba! ¿Tienes nuestros juguetes? ¡Soy un buen amigo de esa jirafa! ¡Ella no los tiene! ¡A ella solo le gustan las cosas que están en lugares altos! ¡Aún tenemos un animal más que buscar! ¡El león! ¡Por allá! ¡Ah! Disculpa, ¿tomaste nuestros juguetes? ¡Ese león no lo hizo! ¡Ni siquiera le gustan los juguetes! ¡Le gusta echarse al sol y lamerse la pata! ¡Parece que no quedan más animales! ¡Ah! ¿Pudieron encontrarlo, Dirk? ¡No! Lo siento, Lina. Lo intentamos, pero... no encontramos los juguetes. ¡No puede ser! ¡Creo que es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy con Dirk, Bali y con Lina! ¡Necesitamos ayuda para averiguar qué animal tiene sus juguetes! ¡Yo sé quién resolverá este misterio juguetero! ¡Paul! ¡Es hora de trabajar! Jet está en Sudáfrica y necesita tu ayuda para rastrear a un animal roba juguetes. ¡Listo para trabajo detectivesco, Jimbo! ¿Qué es eso? ¡Ese es Paul! ¡Las cosas van mejorando! ¡Paul! ¡Transformación! Cuando algo sale mal, yo tengo los pasos correctos. ¡Paul! Creemos que un animal se llevó sus juguetes, pero no podemos descifrar qué animal lo hizo. ¡Pues yo tengo un plan! ¡Y es hora de ponerlo en práctica! Por favor, ¿me puedes prestar tu pulpo? ¡Pondremos el juguete aquí y todos nos ocultaremos detrás de ese arbusto! ¡Se llama trabajar encubierto! ¡Ya no puede ser! ¡Ah! Tal vez necesitemos otro plan Ninguno de los animales quiso el juguete Ellos no son los robajuguetes ¡Agáchense! ¡Oye tú! ¡Quieto! ¡Vamos, Jet! ¡Sigamos a ese cachorro! ¿Quieto? Pero Scout solo sabe sentado ¡Cuidado! ¡Sabe moverse muy bien por aquí! Creí que sería más fácil atraparlo No si usamos trabajo en equipo policiaco ¡Solo sígueme! Lo acorralaremos y lo llevaremos a casa ¡Comienza la operación patas! ¡Tienes que rodearlo, Jet! ¡Alto! ¡Por aquí no! ¡Prepárense! ¡Aquí viene Scout! ¡Sentado! ¡Horra! ¡Sí! ¡Fusums! ¡Pol y Jet! ¡Gracias por ayudarnos a encontrar los juguetes! ¡Nos divertimos mucho! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Super Wigs! ¡Ya cumplimos! ¡Ya cumplimos! ¡Hola, Donnie! ¿Estás bien? Llegas justo a tiempo para ver mi cuadro, Jet ¡Ya te puedes mover, Donnie! ¡Termine! ¡Genial! ¡Déjame ver! ¡Wow! ¡Ay, no! ¿Destruí la pintura? No El bigote, de hecho, me queda muy bien Jet, a sala de control ¡Llamada entrante! ¡Hora de crear un paquete! ¡Adiós! ¡Reportándome al deber, Capitán Jimbo! ¿Qué tal, Jet? ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene desde Bogotá la ciudad capital de Colombia en Sudamérica en Bogotá puedes ver muchas pinturas en paredes llamadas murales ¡Wow! Parece que uno debe saber escalar para pintar esos murales ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Soy Jimena! ¡Mucho gusto, Jimena! Te llamo para ordenar algo muy especial un dron a control remoto que pinte ¡Lo llamo Pinte Piloto! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que el ingeniero en Jeff Storm se le prende un poco el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Boom! Jimena quiere un dron extra especial ¿Uno que pinte? ¡Bamu! ¡Lo entiende! ¡Lista! ¡Y empaquetado! Me pregunto ¿Para qué quiere Jimena un dron que pinte? ¡Apuesto a que Dizzy quiere saberlo! ¿Dizzy? Elegí a Dizzy para ser tu compañera porque tiene sus propios drones y si el pintapiloto les falla Dizzy los salvará ¡Genial! ¡Tener a Dizzy conmigo será muy útil! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar! ¡Jet! ¡Vamos, volando a Bogotá! ¡E.. ¡Para volar! ¡Vamos, volando a Bogotá! ¡Ahí es Bogotá! ¡Es una maravilla mural! ¡Y ahí es el apartamento de Jimena! ¡Ven, Dizzy! ¡Pepito! ¡Consejo ideas para mi mural! ¡Jimena, no te has hecho ideas sobre escalar para hacer murales, ¿cierto? Tranquila, mamá. Con lo que ordené, no tendré que escalar nada de nada. ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Y ella es Dizzy, mi compañera de viaje. ¡Bienvenido, Super Wings! ¡Ella es mi mamá y mi perro Pepito! ¡Oh, qué lindo perro! ¡Esto es para ti, Jimena! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Este pintapiloto es justo lo que quería! ¡Gracias! ¿Para qué quieres un dron que pinte, Jimena? ¡Con el pintapiloto puedo pintar murales en grandes paredes desde la seguridad del suelo! ¡Gran idea! Así no se arriesga a tener que escalar. ¡Es muy peligroso! ¡Cool! ¡Miren esto, chicos! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Ahora no, Pepito! ¡No! ¡Frena! ¡Emergencia, dron! ¡Guau! ¡Eres muy buena controlando al dron! ¡Gracias! ¡Vamos a pintar mi mural! ¡Conozco la pared perfecta para hacerlo! ¡Síganme! ¡Diviértete, Jimena! ¡Y quédate con los Super Wings! ¡Aquí está! ¡Cierto, Jimena! ¡Esta pared es perfecta para un mural! ¡Mi sobrina y artista favorita! ¡Hola! ¡Tío Manolo! ¡Tu madre llamó y me contó sobre el dron! ¡Mi almacén es tuyo para que pintes tu mural, Jimena! ¡Gracias, Tío Manolo! ¡Guau! ¡Oye, Jet! ¿Somos tú y yo? ¡Pepito! ¡Jugamos más tarde! ¡Pepito! ¡De vuelta en mi controlador! ¡Regresa! ¡Ay, no! ¡El dron está fuera de control por culpa de Pepito! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Dizzy! ¡Tú trae el dron! ¡Y yo iré por Pepito! ¡Entendido! ¡Oh! ¡Hasta ahí, dron! ¡Lo tengo! ¡Ya basta! ¡Pepito! ¡Regresa! ¡Esas calles son como un laberinto! ¿Cómo vamos a encontrar a Pepito y al dron a la vez? ¡Sólo hay una forma de solucionarlo! ¡Es hora de... ¡Súper Carga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Super Carga! ¡Activada! ¡Activo! 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 ¡Súper Gaia! ¡Sí! ¡Genial! ¡Dizzy, tomemos el control de la situación encontrando a Pepito y recuperando el dron! ¡Entendido, Jets! ¡Y con más ojos será más rápido! ¡Sí! ¡Drones de rescate! ¡Despeguen! ¡Lo encontraron! ¡Entró a la tienda de mascotas! ¡Jet, ve por el con Jimena! ¡Yo traigo el dron! ¡Gran idea! ¡Súbete, Jimena! ¡Súper velocidad! ¡Pepito! ¿En dónde se metió? ¡No lo sé! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oye! ¡Sal ya! ¡Ah! ¡Se mueve súper rápido! ¡Muy bien, chicos! ¡Listos! ¡Y ya! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No era a mí! ¡Pepito! ¡Por favor, sal ya! ¡Ah! 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 ¡Hola, Pepito! ¿Me das el controlador, por favor? ¡¿Ah?! ¡Pepito! ¡Regresa! ¡Cuidado, Pepito! ¡Súper velocidad! ¡Te tengo! ¡Esta vez es nuestro! ¡Drones de rescate, ahora! ¡Pepito! Sé que tu intención no es mala. Solo querías mi atención. Lo siento, pero creo que te va a gustar cómo quiero acabar mi mural. ¡Guau! ¡Es hermoso! A mi mural solo le falta una cosa. ¡Tú, Pepito! ¡Guau! ¡Quedó muy bien! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Súper velocidad! ¡Ya cumplimos!